¿Listo para saltar banco? Si El camino Ayudando a Pitiquito a Jesús Y tenemos caravanas en la iglesia ¿Quién qué? ¿Quién qué? Moja tu Vasca ¿Cómo haces de hambre? ¿Aguantamos el siguiente rancho? ¿Aguantamos el siguiente rancho? A ver, ¿Usted cómo se llama? No ¿Usted tiene papel? ¿Y tiene punta? ¿A qué quiere? Para dibujar, ¿Usted qué sabe inglés? ¿Usted tiene un rancho? ¿A ver cómo está el asunto? ¿Usted lo va a grabar? ¿Usted está viendo ahí? ¿Quién está? 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 Le está dando instrucciones al guía ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Es la 35a vez que le explica ¿Se 알CO, Usted? ¿енных habitable November 2020? ¿No, no, no? ¿Vamos a cerrar? ¿Es la choosing, ven? ¿Es la de arriba Stack cuando él pude ver? ¿En ед default en el sexto? No, 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 no Si no le aplato, no le explico a Cucho. Vamos a ver la película después. ¿Lo llevas ahí? No sé. Pues no se me ha caído. No, es que está enganchado así para abajo. Ahora sí, ahora sí. Un poquito para arriba y a cuadras. Un poquito para arriba y cuadras. Un poquito para arriba. Vas a llegar aquí donde está el rancho. Por lo abandonado. Y vas a agarrar a la derecha. Entonces este... No traes cargador este de... Aquel, amigo. Esa es una brecha de comisión con postes. A TV Sonora. Siempre perdidos. Aquí está hecho con el amigo, ¿no? Si. Va a seguir. Aquí donde van a la derecha. Va a agarrar aquí aquí. ¿Dónde iremos a dormir? Jajaja. Vamos a llegar hasta el bolsillo. ¿Cómo vamos? Tu vas a elegir la brecha. ¿Y este cómo se llama? ¿Dónde está? Oso de cerro. Oso. Cerro. Ah, sí, hay cebolla. ¿Eh? Pozo de cerro. Entonces nos vamos a regresar a Pitiquito y vamos a empezar. ¿Dónde están los pozos? Nos regresamos al hotel. Aquí no hay... Oye, mejor nos vamos en el de mañana. Sí, ¿no? ¿Dónde están los pozos? ¿Dónde están los pozos? ¿Viste? No. Aquí no voy a entrar a la sierra. No, aquí va por este cabrón. De la sierra. Señor. Mario, nada más para que nos explique otra vez, por favor. No lo he entendido. A ver, a ver, Mario, ¿qué pasó? No, no tenemos. Pero, pero nos vamos a tomar aquí, güey. A ver ahí. Va a salir, va a salir. O sea, yo quisiera cuando esté de la edad de este hombre, tener la memoria y la capacidad de orientación. Yo quisiera que gale a la mitad, no más. Y quién sabe si llegue. ¿Cuántos años tiene? Mira. ¿Y todavía? Mira, no más. Haga la prueba. ¿Qué crees que tiene los cuernitos ahí? Ahí se agarra. Sácalo Isaac, sácalo. Tómalo a los camarones. ¿Qué estás haciendo, Mario? Camarones. ¿Le quitaste la cosita del medio? Sí. ¿A los camarones? Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Camarones y luego? ¿Pollo? Pollo. ¿Brócoli? Ah, pues. ¿Cuánto es la cheve y un gatavé? Acá está. Dos cheve y un gatavé de más. ¿Qué hay en el menú? El menú está muy balanceado. Gracias a mi experiencia como chef, adquirida durante años de Ecotours, donde me he dado cuenta que el colesterol es el enemigo a vencer. Por lo tanto, esta comida está balanceada con verdura. Por eso estás sirviendo puros camarones, ¿verdad? Al disco con dos kilos de mantequilla. Soda. Soda. Un gairo. Un gairo. Un gairo. Un gairo. Un gairo. Una sodita, por favor. Un gairo. 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 Gracias por ver el video.